Hagamos la misma dinámica. Creo que todos coincidimos en que ganó el mejor equipo, bajó a todos los campeones mundiales del fútbol europeo, no perdió un solo partido, la verdad jugó muy bien, muy merecía la... Además contra una versión de Inglaterra que no... amarrete. Salir a jugar una final así, estar pendiente de lo que hace el rival y no pensar en tus propias virtudes, para mí es demasiado llamativo. Y tenemos la misma dinámica. Bien España, creo yo que en cuanto a lo colectivo, me parece que antes de... Bueno, de hecho, lo hablamos acá. No sé si tú comentaste lo del cartel de España o alguien comentó que no estaba dentro de los favoritos como en los afiches de la Euro, que no era candidato a España. No lo pusieron y... Venció cuatro campeones del mundo en el camino. Y me parece que se fue haciendo cada vez más fuerte España, pero que ya en el primer partido goleó, ganó 3 a 0, y uno decía ojo con España, pero no tenía quizás tan... una figura clave, y creo que eso es lo que uno le... Le agradece a una selección como España, que mostró juego colectivo, que parece tan obvio, pero que a veces en el fútbol no lo tenemos. Entonces, y además pudo engrandecer ciertas figuras, bueno, como lo de la Minyamal, por supuesto, lo de Williams, y... Y más jugadores que ya vamos a ir mencionando, porque yo tengo ya mis favoritos que... Equipo no vamos, ¿no? Ya. Bueno, mi equipo era casi todo España, en todo caso. Mejor jugador, Dani Olmos, para mí, creo que... Muy bien. No sé si alguien lo puede discutir, quizás sí, pero encuentro que es un jugador que fue tomando relevancia con el pasar del campeonato, que fue clave para el título de... Además, lo que yo siempre digo, se le pueden pedir goles, se le puede pedir juego, se le puede pedir esfuerzo, y lo que no se le pueden pedir son peras. Claro, muy bien, Gonzalo. Y te sacó peras, porque ayer te sacó hasta un gol de la línea, así que... Daniel Moned, un súper... estuvo en todos lados. Qué jugador. Un chiste sano. Clave, apareció en momentos claves. Jugador revelación para mí, la Minyamal, más allá de que ya muchos sabían de su historia, creo que el potencial que tiene lo demostró claramente en esta Euro, donde además cumplió el sábado 17 años recién, tiene una historia espectacular. Pero un talento, el tipo fue protagonista de esta España campeona, y eso tiene un mérito absoluto, más cuando hablamos de un jugador joven, joven de verdad, no cuando lamentablemente acá en el fútbol chileno se habla de jugadores jóvenes de 25, 26 años, tiene 16, recién cumplió 17 años, y no, el potencial que tiene es realmente espectacular. La Minyamal. Selección que decepcionó para mí, más que nada porque era el campeón, Italia. Si bien ya algunos predecían de que no iba a brillar esta selección italiana, porque no tenía el juego que se espera en una Euro, me parece que con el título de campeón tú tienes que rendir mucho más, y por eso Italia para mí es la selección que decepcionó. Y el jugador que decepcionó, me duele decirlo porque es un tipo que yo aprecio mucho futbolísticamente, pero es increíble la historia de Harry Kane. O sea, increíble que no pueda todavía obtener su primer título, ya tiene 30 años, ha estado en equipos gigantes, y de verdad que me parece muy llamativo y muy desencantado por él más que nada que pueda conseguir su primer título, pero es una decepción que todavía no lo puede hacer. Arturo Millán. Primero quiero aclarar a Cristian Camilo Duarte que obvio que entendí la talla, muy fome y muy repetida, Gonzalo. Te quiero mucho a mí, Gonzalo, pero sí la entendí. A ver, para mí, mejor jugador, me encantó lo de Dani Olmovero, pero para mí Rodri fue el mejor jugador de España. Te diría que se mete de lleno en la lucha por el Balón de Oro, incluso un jugadorazo, un todoterreno, la hace toda. En el City también creo que fue el mejor jugador de esta temporada. Me encanta, un jugadorazo. Creo que lo bueno que tiene este equipo de De La Fuente es que incluso cuando salió Rodri no se resintió, pese a que por nombres quizás no tenga tan buena alternativa al entrenador, tiene tan compenetrado su equipo, que incluso cuando sale el mejor jugador no lo resintió, pero tremenda la campaña de Rodri, para mí muy justo el premio que le dieron de mejor jugador. Revelación, voy por dos. Obviamente, la Min Yamal. ¿Pero qué le puede elegir dos? No, pero quiero dar una mención. Uno tiene que ser. Me tomé una atribución, la Min Yamal, lo mandé a la producción, no me dieron la foto, pero Slachar Daguler, para mí lo de Daguler fue tremendo, un jugador con un equipo que no tiene tantos nombres, con un equipo no tan importante como Turquí, y me encantó su Eurocopa. Calafiori leí por ahí también. Puede ser, en una Italia muy pobre Calafiori destacó. Para mí la selección que decepcionó me quedó con el local, que lo dije en la previa, para mí Alemania iba a ser la decepción, más allá de que tuvo un buen inicio. Reinder. Sus últimos dos partidos no me gustaron, ni con Dinamarca, ni con España, creo que un equipo que podía dar mucho más, tenía el factor localidad a favor. Siempre voy a esperar más de Alemania, para mí un campeonato donde el elenco teutón... Estás justificando lo que dijo al comienzo, de alguna manera. Bueno, con las botas puestas, papá. Para mí Alemania... Tratando de justificar como... Cuartos de final para Alemania es muy pobre, así que vamos con Alemania. Y el jugador que decepcionó para mí, Kilian. Yo esperaba mucho de Kilian, esperaba mucho de Mbappé. Para mí el mejor jugador del mundo en estos momentos, por lo que puede dar, no digo que sea el mejor jugador de esta temporada, pero sí el jugador más talentoso, el que tiene para ser el mejor. Y hace varias temporadas que no lo viene siendo, yo sé que él puede dar lo que dio en la final del Mundial contra Argentina, por ejemplo, que creo que ese es su techo, ese es el nivel que tenemos que ver de Mbappé en el Real Madrid. Y su copa fue muy pobre, más allá de la lesión en la nariz. Bien, momento de Jorge. Voy. Para mí el mejor jugador del campeonato fue el señor Yamil Lamal. Yo no lo voy a poner como revelación, yo lo voy a poner como el mejor jugador de este campeonato. Para ti es una realidad. Para mí es una realidad, con 17 años, para mí ya es una realidad de los mejores jugadores de España, sin lugar a dudas. Obviamente, yo creo que es fácil quedarse con Yamil Lamal. En España todos rindieron, todos funcionaron, pero yo me voy a quedar en particular con Yamil Lamal porque fue el mejor jugador del campeonato. Como revelación, en una Inglaterra que jugaba muy, muy, muy mal, el único jugador que hizo algo en esta Inglaterra fue Kobe Mayno. Para mí, revelación total en esta Inglaterra, que no tenía, que jugaba mal, que partió jugando, donde terminó jugando Kobe Mayno, partió jugando Alexander Arnold en la mitad de cancha. Lo sacaron después del primer partido y después con Mayno, independiente de lo mal que jugaba Inglaterra, este señor fue lo más destacado con 19 años, volviendo a los jugadores jóvenes. Que con Rice fueron de los que salvaron algo. Totalmente, totalmente. Así que con él me quedo. Selección de excepción, yo le tenía mucha, fue Ucrania, no sé por qué. Tenía un equipazo Ucrania, tiene un equipazo Ucrania. Tenía Lunin, campeón de la Champions, tenía a Mudrik, que todavía no termina de explotar en el Chelsea, tenía a Dodik, que era el goleador de la liga. Bueno, Sinchenk, tenía un equipazo. Tenía un equipazo y la verdad es que fue un espanto. Fue de los peores equipos de la Euro, fue Ucrania y el peor jugador, o el jugador de excepción, yo me voy a quedar con... Le dijiste Yamín, sí, Yamín Lamal. ¿Y qué dije? Yamín Lamal. Ah, me equivoqué, me equivoqué. Oh, buena tu revelación. O sea, tu decepción. Mi decepción, el señor Kevin De Bruyne. También concordando con la decepción que fue Bélgica una vez más en este campeonato. Pero... Qué trío que pareció. ¡Epa! Pero yo me quedo con... Con sus cachorritos. Me quedo con Kevin De Bruyne como la decepción del campeonato, también un desastre Bélgica en general. Así que... Sí, y salió llorando, así que... Cualquier. Está bien. Yo, el mejor Rodri. Yo tengo una debilidad por Rodri, es más, me adelanto a tu sección. Rodri Prime, más que Busquets Prime. ¿Pero cómo es ser parte de la sección? No, no, no. Yo me adelanto, digo. Eh... Yamín Lamal. No, Rodri es una bestia, un entrenador de fútbol dentro de un jugador. La revelación, Lamín Yamal. Yo dije Yamil. Tú dijiste... Yamil. Yamil Lamal. dije al revés. A todos nos ha pasado alguna vez, yo creo. Kendrick Lamar. Eh... Podría ser Cucurella, Fabián Ruiz, varios jugadores que... No, jugaron por sobre lo que yo pensaba, pero me quedo con el pequeño y el yogurín Yamín. Tengo como equipo... Eh... Decepción a Portugal. Yo esperaba más de Portugal. Eh... No tanto por la fase en la que quedó, sobre el partido con Francia, fue... Desde que se clasificó a octavo de final, fue decepcionante. Tiene un equipazo Portugal y... Diego, fue hasta aburrido ver los partidos de Portugal. Terrible los partidos. No, en la fase de grupo jugó mejor, pero... Con Turquía, sobre todo. Pero después ver los partidos... Pobrísimo. Y... Jugador de excepción con... Kylian Mbappé. También. Igual que Vini, potencial mejor jugador del mundo. Y no... Yo creo que le afectó mucho el golpe, que lo molestaba para jugar, se notaba, pero estuvo... Pero incluso en el cuerpo... Lejos de su nivel. En el cuerpo técnico de The Champs, dijeron que no venía bien, que no venían en su nivel habitual. Antes del coso, o antes del coso. Igual la afectó, igual la afectó. Totalmente, pero se notaba que no estaba en sintonía. Mañana lo presento. ¿Lo presentan mañana? El Real Madrid. Mal timing, ¿o no? O sea, tuvo mala suerte, porque tanto que se esperó que presentaran a Mbappé en el Real Madrid, tanto que se esperó la llegada, y llega en el peor momento de su carrera, por decirlo de alguna forma, Mbappé. Así que bueno, pero será.